Esta es mi mamá. ¿Por qué soy tan pobre? Y este es mi papá. ¡Suéltala! ¡Jamás! ¡Guau! ¡Es el gimnasio más elegante que he visto! Y aquí está Eduardo, nuestro entrenador. ¡No puedo esperar para ponerme en forma! Empezaré con algo fácil. ¿Ah? ¿Qué hace? La cinta ni siquiera se mueve. Señorita, así no se pondrá en forma. ¡Oh, entiendo! Tocaré estos botones. ¡Guau! ¡Está yendo muy rápido! ¡No mantengo el ritmo! Fue demasiado para mí, creo. Gracias, Eduardo. ¡Oye! ¿Y eso de allá? No, las gallinas no deben llevar pantalones. ¡Ah! ¡Desperté! Es un gran ritmo. Ahora descansar. Estos anillos son tan difíciles. Pero voy a estar en forma. ¡Guau! ¡Corre por todos lados! Nunca pensé que los gimnasios serían tan divertidos. Con razón los ricos son tan delgados. ¡Wii! ¡Esta pelota rebota tanto! ¡Mis brazos se tonifican! ¡Míralos! ¡A dónde va ahora! ¡Eduardo! ¡Ve por ella! ¡Venga conmigo, señorita! Esta es una pesa y así se usa. ¡Ok! ¡Ahora pruébalo! ¡Eduardo dijo que fuera despacio! ¡Hola, mamá rica! ¡Lo haces muy bien, Julie! ¡No me pagan lo suficiente para hacer esto! ¡Ya quiero estar totalmente en forma! ¡Debo seguir girando para que sea más fácil para ella! ¡Ahora entiendo por qué la gente contrata entrenadores! ¡Estas fotos son tan vergonzosas! ¡Yujú! ¡Qué raro! ¿Hay alguien ahí? ¡Sorpresa! ¡Adoro nuestros juegos! ¡Te preparé algo de comer! ¡Wow! ¡Se ve muy bien! ¡Mmm! ¡Oh! ¡Mamá! ¡Nos quedamos sin ketchup! ¡No te preocupes! ¡Yo me encargo! ¡No! ¡No quiero ver eso! ¡Elige uno! ¡Wow! ¿Siempre llevas todo eso contigo? ¡Ese! ¡Buen apetite! ¡Se ve delicioso! ¡Estoy lista! ¡Lista para la escuela de payasos! ¡Es el sueño de mi vida! ¡Típico! ¡Hora de divertirme! ¡Pssst! ¡Despierta! ¡No! ¡Con la tarta de crema no! ¡Eso no sirvió! ¡Pero esto sí! ¡Despierta! ¡Pero qué! ¡¿Quién anda ahí?! ¡¿Qué sucede?! ¡Dónde estoy?! ¡Oh! ¡Genial! ¡Estoy en casa! ¡No tengo comida! ¡Está vacío! ¡Mira! ¡Tengo que hacerlo todo yo! ¡Muy bien! ¡Dame un minuto! ¡¿Qué estás haciendo?! ¡Sí que estás por aquí! ¡Ajá! ¡Aquí tienes! ¡Oh! ¡Casi olvido esto! ¡Todo lo que un niño en crecimiento necesita! ¡Qué asco! ¡Aún no termino! ¡Necesita vegetales! ¡Mmm! ¡Delicioso! ¿Cuánto tiempo lleva esto aquí? ¡Meh! ¡Parece que queda un poco! ¡Tendré que sacudirlo! ¡Oye! ¡Ten cuidado! ¡Apunta el sándwich! ¡No a mí! ¡No salió nada! ¡Oh! ¡Créeme! ¡Sí salió! ¡Eh! ¡Tienes algo en la cara! ¡Mejor ve a la escuela! ¡La próxima vez yo cocino! ¿Mmm? ¿Ya es de mañana? ¡Cierto! ¡Mi hermosa y rica habitación! Creo que será mejor que empiece el día. ¿Oh? ¿Pantuflas? ¿Quién eres? ¡Oh! ¡Mayordomo! Bueno, ok. Será bueno tener ayuda. ¡A cepillar tus dientes! ¡La higiene dental es importante! ¡Sí, bueno! ¡Pero puedo cepillarme yo sola! ¡Excelente técnica! ¡Aquí tiene un vaso de agua! ¡Oh! ¡Gracias! Creo que solo enjuagaré y enjuagaré. ¡Odio que me quede pasta en los dientes después de cepillarlos! ¡Debo asegurarme de quitar todo! ¡Oh! ¡Hiciste la cama! ¡Guau! ¡Eres súper rápido! ¡Espera! ¡La pasta! ¡No! ¡Me la bebí! ¡Qué asco! ¿Me vendría bien desayunar? ¡Oh! ¡Venga, señorita! ¡Tome asiento! ¡Utencilios, por supuesto! ¡Y aquí tiene! ¡Un saludable desayuno gourmet! ¡Guau! ¡Se ve muy bien! ¡Voy a probarlo de inmediato! ¡Voy a probarlo de inmediato! ¡Señora! ¡Tome asiento! ¡Sus utensilios! ¡Y su comida, claro! ¡Gracias! ¡Estos tomates cherry se ven bien! ¡Oh, Dios! ¡Esta comida es tan rica! ¡Oh! ¡Ya quité los platos! ¡Oh! ¡¿Qué haces?! ¡Limpiando su cara, señorita! ¡Oh! ¡Guau! ¡Gracias por eso! ¡Muy bien! ¡Este paquete está listo para enviarse! ¡Oh! ¡¿Qué haces?! ¡Tira este frack y paquete! ¡Guau! ¡Lo atrapa una paloma! ¡Increíble! ¡Quiero probar algo! ¡Pájaro! ¡Atrapa este jarrón! ¡Oh, no! ¡Se hizo añico! ¡Ah! ¡Olvídalo! ¡Puedo comprar uno nuevo de valor incalculable! ¡Algo no anda bien! ¿Qué tal? ¡No sabía! ¡Ya no soy lo que era antes! ¡Sólo hay una cosa por hacer! ¡Hora de una limpieza profunda! ¡Prepárense! ¡Me siento tan viva! ¡La adrenalina! ¡Sin piedad! ¡Un hogar limpio! ¡Es un hogar feliz! ¡La suciedad está por todas partes! ¡Sí! ¡Oh! ¡Estoy atorada! ¡Soy una máquina de limpieza! ¡Viva yo! ¡Estas papas son tan deliciosas! ¡Gaby! ¡No! ¡Baja esas papas lentamente! ¿Qué sucede? ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Eres mío! ¡Esto es personal! ¿Con quién estás hablando? ¡Baja la aspiradora! ¡No! ¡No! ¡No vale la pena! ¡No! 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 ¡Basta! ¡Me duele! ¡Detente, por favor! ¡Oh! ¡No! ¡Espera! ¡No puedo quitarla! ¿Por qué me haces eso? ¡Mis labios! ¡Se sienten! ¡Se sienten! ¡Oigan! ¡No están mal! ¡Gracias! ¡Yah! ¡Toma eso! ¡Y eso! ¡Limpiar es tan aburrido! ¡Oh! ¡Sí! ¡Movamos este montón de ropa! ¡El suelo es una buena opción! ¡Esto me quedaría bien! ¡Uh! ¡Lala! ¡Sí! ¡Oh! ¡Wii! ¡Oh, no! ¡Wow! ¡No! ¡Ayuda! ¡Wow! ¡Sí que tuve suerte! ¡Supongo que no estoy destinada a limpiar! ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Ve a la fila! ¡Oigan! ¿Quién apagó la luz? ¡Tengo miedo! ¡Mamá! ¿Qué estás haciendo?